¿Qué tranza bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un domingo más de domingo, digo un martes más de domingo, no, es un jueves más de domingo, martes, yo caí en mi propia trampa hoy, güey, este, bienvenidos, hoy les traje un tema que a mí se me hace, ni siquiera sé cómo describirlo, no sé si es interesante, absurdo o una pendejada nada más, este, la verdad es que bienvenidos a un domingo más de domingo, bienvenidos, hoy vamos a hablar de los terraplanistas, hola amigos, bienvenidos a domingo en martes, todos los jueves, que difícil es empezar las cosas, pues miren, tenía yo que sacar un contenido, no sabía de qué, la gente hace contenidos de cosas que sabe o de cosas que sabe hacer, y yo no sé hacer nada y no sé nada, entonces, lo que vamos a hacer aquí, yo les voy a decir qué pienso sobre algunas cosas y después vamos a hacer la investigación pertinente ya juntos, domingo en martes. Y bueno, amigos, yo no soy terraplanista, ¿tenemos algún terraplanista en esta sala? No. Ah, en los comentarios, si usted es terraplanista, comente, tampoco le vamos a tirar caca por eso, pero es una pendejada, la verdad, o sea, yo no creo que... Se esfuerzan demasiado por defender una pendejada que es que la tierra es plana, que al final, pues nos chupa un huevo, ¿no? Pues sí. O sea, y si sí es plana, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Conoces algún terraplanista? No, güey. Güey, sí, es que siento que en México es muy raro. ¿Tú sí? No. ¿No? Siento que en México es rarísimo, como que es muy de gente de primer mundo, o sea, porque si estás chambeando no te importa. Sí, no, güey. O sea... Yo lo que estuve viendo es que son mucho de Estados Unidos, güey, la gente de Estados Unidos. Es gente aburrida. No, pero, güey, a ver, ellos creen que son americanos por vivir en Estados Unidos, güey. Ya. No se ven una puta de geografía, entonces también... Sí, sí, también el mundo es plano. Me hace sentido. Ellos solo vieron un mapa y dijeron, ah, esto es plano, a mí nomás es pendejo. Ajá, güey. Vieron acá un mapa, güey. Así una hoja y... Con división política y todo. Esto es plano. Dijeron, esto es así. Porque aparte lo están diciendo mal. Sería... No sería tierra plana, sería tierra horizontal. Porque plana no es, mamón. O sea, si tú crees que la tierra es plana, no has manejado por las calles de la Ciudad de México. Plana no es. Hay muchos. Hay montañas, topes, baches. Mexicali es un hoyo. No, plana no es. O sea, si tú crees que la tierra es plana... No sé cómo está tu piso. O sea, ¿sabes? Se me hace una creencia muy de tiempo de ocio. Sí. ¿Quién verga tiene el tiempo de decir, no, me están engañando? ¿Qué cambiaría? Sí, sí te están engañando. O sea, ¿qué nos están escondiendo si la tierra es plana? Nada. Y aparte ya hay bastantes pruebas. Pero yo no me las sé. Entonces, hoy vamos a investigar un poco sobre este concepto. Esta respuesta creo que va a ser un poco obvia, pero necesito saber, estar seguro, qué es el terraplanismo. Exactamente, ¿qué piensan? Bueno, el terraplanismo es el nombre de la creencia de que la superficie de la tierra es plana en lugar de esférica como un planeta. Y me causa curiosidad que yo estaba investigando en internet y todo lo que investigaba sobre terraplanismo. O sea, no sé, es un ejemplo, ¿no? Una fuente de Wikipedia me hablaba como pendejo, güey. Me decía como, esta creencia falsa. Así, yo ya de... Esto que no está comprobado científicamente. Y yo, güey, yo solo estoy investigando. Tal vez como pendejo, güey. No creo que sea pendejo, güey. Claro, internet, deja de buscar... Primer párrafo, deja de buscar pendejadas. Esta cosa falsa significa que los que creen... Sí, güey, así, así. ¿Cómo puedes creer algo? O sea, hay que darle crédito al que el crédito merece, ¿no? Porque, ¿cómo puedes creer en algo que todo el tiempo te están diciendo que no, güey? Esa persona no sabe rendir por nada, güey. O sea, si le echaban ganas a la música, güey. O sea, lo que fuera con ese ímpetu, güey, de que me vale merga si me dicen que no se va a armar. Yo... Yo la voy a armar. Yo sí, yo te juro que sí, güey. Me meto a Wikipedia y me dicen que soy un pendejo, pero... Lo voy a armar. Sí, es gente terca. Bien, ok. ¿Y de dónde sale, güey? ¿Cuándo...? Las cosmogonías de las primeras civilizaciones sostuvieron de manera implícita la idea de que la Tierra era una superficie plana, cubierta por una cúpula. Durante un chingo de tiempo, ¿no? En los extremos del mundo, según esta noción, existían altas montañas o pilares que soportaban dicha cúpula. Esta tierra tenía la forma de un disco o de un cuadrángulo y generalmente se consideraba que lo rodeaba un inmenso mar llamado, por los griegos, río Océano. El río Océano. Esta imagen del mundo era muy común en las civilizaciones como Mesopotamia, en la India, en Egipto, en Grecia y en las sociedades de Levante. Eso es lo que me saca de onda del terraplanismo. Hubo gente que murió para que nos diéramos cuenta. O sea, mataron gente cuando dijo, no es plana. Pero bueno, en las civilizaciones antiguas se me hace más... Claro, exacto. No existía la tecnología. ¿Quién retomó esa chingadera? No, no. Y, por ejemplo, yo he leído libros... Es como agarrar y decir, eso de... Esto de la esclavitud suena bien. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, pa, dejó de pasar por algo. Y yo he leído libros de épica griega, güey, y los griegos que... O como, no sé, vikingos, güey, que salían en barcos. Ellos decían que donde se veía el horizonte del mar, ahí terminaba y se caían. O sea, que no podían avanzar más allá, güey. Ah, pero están en cagado, porque cada vez que se iban acercando tantito ya estaban más lejos. O sea, sí podían seguir avanzando. Sí, claro, pero decían, ah, ¿por qué voy hasta allá, güey? Sí, sí, allá que hay. Pues no, ahí se acaba el mundo. Está loco porque eso quiere decir que no teníamos ni una noción del... De nada. O sea, un domo quiere decir que... Estamos encerrados, güey. Nadie estaba ansioso de que estábamos... ¿Quién nos encerró aquí? ¿Sabes? ¿Quién puso este domo? Esa no es la primera pregunta. Ok. Entonces, la idea de la Tierra Plana surge y se hace un chingo. Sí. Se pierde. ¿Cómo se hizo famosa? O sea, ¿cómo se retoma esta...? Bueno, es a partir de la segunda mitad del siglo XIX por el escritor y panfletista inglés Samuel Berthley Robottoman, quien propuso la idea de que la Tierra era una superficie plana centrada en el polo norte y que la astronomía estaba equivocada. Aunque sus opiniones no tuvieron gran repercusión, fueron tomadas por algunos grupos religiosos... Spoiler alert, estadounidenses... Claro. Pero pronto cayeron en el olvido. Cien años más tardes... A tarde, perdón... Cada cien años sale un pendejo que dice ¡No! Fueron retomadas por grupos marginales, adeptos y teorías conspirativas. Y para la segunda década del siglo XXI, la falacia del terraplamismo alcanzó difusión masiva junto con el crecimiento del acceso a internet. Claro. Gracias, TikTok. Sí, sí. Gracias a TikTok hay gente que piensa que la Tierra es plana, güey. Está bien loco, güey. Porque quiere decir que es una idea que nada más no podemos abandonar. Cada cien años... Cada cien años como que hay una parte de nuestro instinto que dice ¡Espérate, espérate! Igual y es plana, güey. Está bien loco, güey. También, ¿qué clase de loco dice la astrología está equivocada? O sea, puede leer... Pero ¿tú estás viendo el cielo, pa? Cambia. O sea, ¿qué piensan que es como los teletubbies, güey? Algo así como que sale una pantalla verde que es de día y se mete y sale otra pantalla verde que es de noche o cómo. Sí, o sea, no tiene sentido. O solo... Y también, ¿y si es plana? ¿Qué verga hay abajo? Nada. O sea, si yo hago un hoyo... ¿Me caigo? ¿Sabes qué? ¿Qué hay abajo? ¿Qué hay abajo, güey? O sí, o sea... Una buena teoría de conspiración tiene que caber dentro de la realidad. Si no, solo estás inventando mamadas, ¿no? Si no estás inventando, güey. Pero no sé, güey. Siento que la teoría de conspiración del terraplanismo... Porque aparte, todos los que nos gustan las teorías de conspiración topamos que es una teoría de conspiración. Creas en ella, ¿no? Dices, güey, yo sé que este es mi pedo y yo lo creo porque elijo creerlo y la verga. El terraplanismo te ve como un pendejo, güey. O sea, ¿sabes? Los videos que yo he visto de gente que habla de terraplanismo siempre están como... Oye, estos idiotas nos mienten. O sea, como si fuera a cambiar el mundo con su teoría de conspiración, güey. Y es que supongamos, ok, va, órale. Es plana. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Sí. ¿Qué va a cambiar? De todos modos, los vuelos... Ya todo funciona. ¿Cuál es el pedo? ¿Qué secreto hay ahí? Nada. ¿O por qué nos esconderían? Ajá. ¿Por qué no nos dirían es plana y ya está más fácil, güey? La neta, si fuera plana, creo que estaría más cómodo ese día en todos lados. ¿No? De que sumen China a la misma hora no importa, güey. Son las 10 de la mañana. ¿Cuáles son los argumentos que tienen esta banda, güey? ¿De dónde saquen? Tengo cinco argumentos de terraplanistas. A ver, a ver. El primero es horizonte y curvatura. Los terraplanistas aseguran que no hay una curvatura visible en el horizonte y que ni siquiera se aprecia desde las alturas. Entre comillas, tenemos testimonios de pilotos de avión que dicen que no se puede ver ninguna curvatura. Se ha sugerido que las ventanillas de estas naves distorsionan la vista de los pasajeros y les hace creer que ven una curvatura. O sea, aparte nos engañan los aviones que vean tantita curvatura. Porque si vas a cierto nivel, sí se alcanza a ver un pedito ahí de curvatura. Sí se ve, sí se ve, claro. A ver, ¿qué opinas tú de que tengas un piloto terraplanista? ¿Qué puto miedo volar en ese avión? No, de ser un imbécil. Ponte pilas, pa' no. Tenemos la teoría de la gravedad. Para quienes sostienen que la Tierra es plana, las afirmaciones de Isaac Newton sobre la interacción gravitatoria entre los cuerpos con masa es absolutamente falsa. Ah, ellos dicen que la gravedad no existe. Se cagan en la gravedad, güey. No se hace más mal. ¿Cómo te vas a cagar en la gravedad, güey? ¿Qué le he inventado, güey? ¿Qué pasa, puto? En lo que quieras, religión, política, fútbol. Pero en la gravedad, eso es algo que todos estamos de acuerdo. Dice que es falso. En relación con la gravedad, los terraplanistas observaron las superficies de agua en el planeta y destacaron la llamativa nivelación. Así aseguran que si la Tierra fuera un globo, ese nivel de los mares sería imposible. O sea, ellos dicen de que, a ver, el mar siempre está al mismo nivel, güey. Está planito, güey. Es plano, güey. Está planito. Si fuera esférico en nuestro planeta, pues se iría del lado del agua, güey. ¿A qué lado? No sé, porque hay gravedad en todos lados. Es decir, es que también piensan que solo hay gravedad arriba. Piensan que los chinos están flotando. Esos güey piensan que en China están todos así. Que por eso son tan buenos ninjas. Es eso, güey. Conspiración mundial, la tercera. Hay imágenes, lo admiten, pero no se vio nunca a la Tierra girando. A la Tierra girando, pues ¿qué quieres? Una foto. Sí, dicen. Hay imágenes, lo admiten, pero no se vio nunca a la Tierra girando desde el espacio. Dicen ellos, por lo que no existe evidencia real de que la Tierra sea redonda. Deducen que no se puede confiar en la evidencia científica de organismos como la NASA. Que podrían mentir fácilmente y que los astronautas siguen el mismo razonamiento. Podrían haber sido sobornados o incluso engañados por terceros para que los terraplanistas no se enteraran de esto. Lo están llevando bien lejos como si... La NASA miente y sobornos astronautas. El que ya fue también mintió. Esas fotos son mentira. Todo es mentira menos lo que te estoy diciendo yo. Es que no sé, solo son ascensiones. Guau, qué loco, güey. Cuarto, los ciclos terrestres. Y todos se pueden preguntar, ¿qué pedo el día y la noche? O sea, las estaciones. Dice, según los terraplanistas, el rayo de la órbita del Sol respecto del eje de la Tierra, que ellos postulan, varía a lo largo del año. Es más chico cuando el verano en el anillo norte y más grande cuando el verano en el anillo sur. Además, el Sol sube y baja. Es decir, se mueve dibujando un ocho a lo largo del año. En cuanto a los ciclos diarios, aseguran que el Sol simplemente ilumina una porción de la Tierra a la vez. Ah, o sea, que es plano pero grandísimo. Ajá. Muchos estadios aztecos. Que de repente el Sol se aleja y vuelve a regresar. Pasa por aquí, se va por acá, alumbra todo. Ajá, y que hace un ocho. Hace un ocho. O sea, entonces todos los otros planetas valen verga. O sea, ¿sabes cómo? El Sol sí está ahí para nosotros, ¿no? Al revés. Sí, sí, sí. Que eso también partimos del punto. Ajá, eso diría que es muy... Creo que se dice teocentrismo, ¿no? Ajá. Que todo gira alrededor de nosotros según ellos. A lo que antes decían, que el Sol está moviéndose alrededor y nosotros quietecitos. Ajá. Entonces quiere decir que hay una hoja. El Sol está dando vueltas así. Y Marte y Mercurio están en verga, güey. O sea, porque eso sería... Ok, el planeta es plano, pero también todos los demás, ¿no? Todos los demás planetas también son planos. Está bien loco, güey. Esos son los argumentos más fuertes que tienen. Ahora vamos. Semejanza geométrica. Estamos diciendo que Marte y que Mercurio y que valen verga, ¿no? Según los terraplanistas, muchos argumentaron que no tiene sentido afirmar la existencia de un único planeta plano. Es decir, que hay más planetas planos, güey. Está claro. Dices, no, no, no. A ver, aguanta. Aguanta para todos. No olvidemos amar. Todos son planos. Todos son planos. Y todos tienen un Sol que les da vueltas y un 8. Qué locura, güey. Qué locura, güey. Güey, no sé tú, güey, pero a mí no me convenció, güey. Pues está bien. O sea, tampoco... Tampoco nos jode, ¿sabes? Tampoco me jode que crean eso. Deberían dejar de imponerlo, ¿sabes? Porque sí, te digo, todos los podcasts que yo he visto son gente bien enclavada con el tema, güey. Pero, pues es una creencia que no tiene valor alguno. O sea, y todos los argumentos son, no es cierto lo que me dices, eso no es un argumento. O sea, es como si yo estuviera discutiendo contigo y todo lo que te digo es, eso no es cierto. Tu culo. Eso no es cierto. Tu cola, güey. Tu cola, güey. Ese sí es un gran argumento. Ese sí es un argumento. ¿Qué es plana? Tu cola, güey. Plana tu cola, mamá. No el planeta, güey. A ver, y es que esto es una pendejada, pero a ver, vamos, ¿cuáles son los argumentos que le da la gente a los tierraplanistas para decirle que estás bien pendiente? Claro. Primero, todos sabemos que cuanto más alto subimos, más lejos podemos ver. Si la tierra fuese plana, esto no sería así. En una tierra plana tendrías que ver hasta el final de la tierra desde cualquier sitio sin relieve. Como el mar, por ejemplo. Desde Galicia se podría ver América. O sea, tú podrías, desde cierto punto, podrías ver el fin. Sí, con que no haya ninguna montaña que te tape, podrías ver el fin. Eso estaría bien loco. Segundo, las horas de salida y puestas del sol son distintas en cada lugar del mundo. Si lo piensas, esto tampoco sería así si hubiera una tierra plana. O sea, la relación con el punto anterior. La hora a la que se pone el sol en cada lugar también depende de la altura, desde dónde se encuentra, pues. Ya. El Ecuador, si estás más al norte, si estás más al sur, güey, la puesta de sol aquí puede ser a las 7 de la tarde. Y en otro, y a 3 horas. Exacto, a 3 horas es diferente, güey. Y eso también lo veo al girar la tierra. Por ejemplo, un viaje de aquí, de aquí de México a Madrid, son más horas. No me acuerdo específicamente cuáles horas. Que de regreso. Porque también vas, o sea, tú viajando va girando también la tierra. Entonces te haces más horas. Sin embargo, de Madrid a México son menos horas porque vas girando en contra de... La tierra se va a acercar, básicamente podrías saltar 10 horas, quedarte así en el... Así, si yo salto ahorita 10 horas, me quedo a 3 metros sobre... Todo se mueve. Y yo llevo a Madrid. Tercero, el agua del sumidero. En una tierra plana y sin rotación, el agua debería caer en el sumidero, directamente hacia el centro. En todas las partes por igual. Claro, una coladera. Claro. Pero bien estancada el agua. O sea, y volvemos a lo que ellos dicen que es una teoría falsa. Güey, Isaac Newton y la teoría de la gravedad. Dicen cosas, sí. Es que el que se cagan en la gravedad ya es que van, no mames, güey, esfuérzate tantito más. Búscale por dónde meter la gravedad en tu teoría, güey. El movimiento del cielo nocturno. Este argumento es parecido al anterior. En el hemisferio norte, todo el cielo nocturno gira alrededor de la estrella polar en el sentido antihorario. Mientras que en el hemisferio sur, todo gira en torno a la cruz del sur en sentido contrario. Es como, dicen eso que si le bajas al baño en el norte, va hacia un lado y si le bajas en el sur, va hacia el otro. Está bien raro eso, güey. Eso está de cabrón. O sea, ¿cómo ese tipo de cosas no te sacan más de pedo que a...? No veo la curvatura de la tierra. O sea, esa banda no debería poder subirse a un avión. La neta, no deberían tener poder adquisitivo. Habla de hemisferio norte, hemisferio sur, por lo norte, por lo sur. Sí, es que la respuesta a esa pregunta es... Porque así es. No, o sea, el argumento más fuerte, si ellos dicen, no es cierto, sí es cierto. Ah, mira, güey, la quinta fue lo que te dije, güey. La duración de los viajes es distinta cuando viajas hacia el este que hacia el oeste. Está raro, pues deberíamos todos viajar hacia el oeste, ¿no? O sea, ya sí. Oeste. Este oeste. Justo, más bien, está cabrón como sus argumentos no son argumentos. No es cierto eso que me dijiste, no creo. Eso es Photoshop, dice. Ese es su argumento. Eso es Photoshop, como los que dicen que no fuimos a la luna. Por ejemplo, esa es una teoría de conspiración en la que está divertido y ya. Sí, güey, te puedes cagar en el tema de eso. El terraplanismo ni está divertido, güey. No, güey, te hace emputar, güey. No tiene ni emoción, ¿sabes? No dice, hay más. Como, no, solo es plano. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenemos el dato de, o sea, cuánta gente es terraplanista declarada. Porque siento que va a haber varios de closet. Yo soy terraplanista de closet. En Estados Unidos, hicieron una encuesta en Estados Unidos. Bueno, lo mismo esos hijos de puta creen que América, güey, es solo Estados Unidos, güey. No se puede confiar en ellos. Pero los millennials, perdón, afirman que solo el 66% de la población de Estados Unidos, solo el 66% cree que la tierra es redonda. O sea, estamos hablando que un poco más del 40%, güey, cree que la tierra es plana, güey. O sea, es mamón, güey. Es un chingo de raza. Es mucha raza, güey. Creo que hay 400 millones de personas en Estados Unidos. Gente de entre 18 a 30 años, güey. Quizá que tiene estudios, güey. Que... Claro. Haciendo esas pendejadas, güey. No mames, güey. Y eso solo... O sea, ¿cómo educas a tus hijos? Les hacían preguntas como... Les hicieron llegar como una encuesta que decía... Siempre he creído que el mundo es redondo. Por ejemplo, el 84% dijo que totalmente. Ajá. Pero hubo... O sea, gente que decía de que... Jamás. No, güey. A mí nunca me han hecho pendejo. A mí no me engañan. Que el 45% de nuestra generación, digamos, el 40% piensa que... Con razón nos odian las otras generaciones, güey. La neta, güey. O sea, si la mitad somos pendejos, pues ya, somos pendejos todos. O sea, no hay... ¿Cómo le digo a la gente? No, esos 40% no son como nosotros. No mames, un chingo de raza. Y eso solo es en Estados Unidos. Como que es algo muy gringo. Sí, porque intenté investigar aquí en México y... No, y... Estoy muy orgulloso. Por fin. Con ese lindo, Sebas. Ese sí está bien raro, güey. O sea, el 45% quiere decir que... El 20% de la generación anterior lo pensaba y se lo enseñó a sus hijos. O sea, como que... Sí le quita mucha seriedad a todo lo demás que digas. O sea, de que... Cállate, tú crees que la tira es plana. Sí, ese es una... Ese es mi argumento. Ahora sería mi argumento para todo. O sea, de que... ¿A qué hora quieres llegar? Tú cállate. ¿Tú crees que la tira es plana? Tú no opinas. Tú no opinas aquí. Tú piensas que es de día en China también. ¿Hay alguna sociedad? Alguien que... Sorprendentemente sí. No, mames. Seguro genera lana y todo, güey. Sí. O sea, es más malo. Se llama Flat Earth Society. Ok. La Flat Earth Society, también conocida como International Flat Earth Society e International Flat Earth Research Society, es una organización anglo-estadounidense que promueve la idea de que la tira es plana en lugar de esferoide. Ajá. Su fundador es Samuel Shenton. Samuel Shenton. ¿En 1500? O sea, lleva 500 años esta pinche organización. Ay, güey. No, perdón, perdón. La cagué. Ajá. Ok, 1956. Yo dije, no, mames. Llevas 500 años intentando y no... Ya, ríndete, pá. No, no. La cagué. 1956. Tiene... Tiene unos años también. Sí, ya unos cincuenta y tantos años. Cincuenta y tantos años. Ok. ¿Cómo se llama el carnal? Este, Samuel Shenton. Aprendas ese número. Y su sede central es en Londres. ¡En Londres! Su sede central, güey. Que tengan sede central. ¿Hay más información sobre qué tipo de cosas hacen? Sí, hablan sobre el origen del concepto, cuál es la proyección, este, de cómo es una tierra plana, la tierra plana es el espacio, tienen sus propios autores. Es toda una comunidad. Sí, es una comunidad. O sea, habrá parejas que se conocieron de que, nada, tuvimos en una convención de tierra planistas en la sede central de Londres, como si fuera Hogwarts a la merca, güey, de que... O sea, que sea en Londres le da un chingo de misticismo, güey. Ahora, pensé en Harry Potter, güey, que es que los del ministerio hay diciendo a sus mamás. O sea, ¿qué es lo que hacen? Van y platican de que la tierra es plana porque ni siquiera pareció como que estaban intentando convencernos. Nos juntamos en Londres cada año y es padre platicar sin que te pendejen. O sea, yo también, si cada vez que abro la boca me pendejean. ¿Tú estarías dispuesto a platicar a alguien, a invitar a alguien al podcast? Claro que sí, claro que sí. O sea, también me gustaría escuchar cómo se caga en lo que yo creo. A fin de cuentas, el punto es no importa. Entonces, o sea, si... También me gustaría escuchar así... Me gustaría escuchar este programa de un terraplanista, ¿sabes? Ok. Que pinche gente pendeja, güey. Que cree que es redonda la tierra, güey. O sea, ¿sabes? Se cree en lo que sea. Eso me gustaría escucharlo también. ¿Tenemos datos curiosos por ahí? Los busqué y como tal es... Es que todo está curioso. O sea, literalmente son sus teorías. Sus teorías, ajá, claro, claro. Los datos curiosos. Es como que lo único que puedes decir cuando te platica un terraplanista es... ¡Ah, qué curioso! Sí, porque qué real, qué interesante tampoco, ¿no? No, hay muchas... Escojan otra teoría de conspiración. Ojalá no crean, no sean terraplanistas. Y sí, coméntenlo. Y si no, comenten si han conocido alguno. Me interesa saber si hay terraplanistas acá. O sea, si ustedes aquí en México o en sus países latinoamericanos conocen a un terraplanista. Porque yo no conozco a ninguno. Siento que es muy gringo eso. Entonces comenten, por favor, su experiencia con los terraplanistas. Si alguno cree, también comenten. No le tienen mierda. Ojalá les haya gustado el programa. Y nada, nos vemos el domingo. Adiós. ¡Woo! Adiós.